muy buenas gente como están sean bienvenidos yo soy amigo bien y como siempre os traigo una información bastante relevante que me ha llamado la atención vamos a hacer un poquito pues no después no si más bien de spoiler y obviamente de liquidar por así si alguien no quiere ver esta información pues ya sabe que pues desde aquí puede salir bien primero que nada os quiero hablar rápidamente sobre de qué va el tema vale el tema es el siguiente vale se dice por ahí que bueno según lo que nos comenta cova que obviamente sacó información de donde él sabe que la tiene que sacar y yo confío mucho en esta persona la verdad que cova que ha sido una persona que ha filtrado bastante información y pues bueno varios contenidos nos agarramos de la información que él él comenta la verdad desde aquí gracias al señor cova que sigue existiendo mucho que el señor geo lo siga bien diciendo este por ahí se estaba comentando que dos personajes probablemente se van a terminar yendo al permanente vale tenemos por ahí a guri trosle y a neovillet que son los primeros dos que obviamente van a salir en la 4.1 esto ya lo avisé en un vídeo anterior o si no lo han visto pues en el próximo vídeo voy a comentar esa parte que va a venir con los próximos banner y de ahí tenemos la otra opción la otra segunda opción que probablemente sea navia y lo orinde vale y yo sé que probablemente algunos estaremos llorando de hecho yo soy uno de los que está llorando porque ya sabemos quién de los cuatro un print por primero quién de los cuatro por 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 elementos se va a terminar yendo al banner permanente pero bueno vamos a darle mis razones de por qué considero que se van a ir y por qué no vale vamos para allá bien ahora sí chicos vamos a ver las razones con fundamentos de quiénes se podrían ir al banner permanente y no para aquellos que no recuerdan o no saben o no entienden de qué estoy hablando me refiero a aquellos personajes que pues siempre van a estar saliendo cuando usted pierde el 50 50 o que bueno pues efectivamente se pueden sacar con deseos azules de los normalitos que te dan por subir personajes bien en este caso tenemos los primeros dos que van a venir en la 4.1 que ya hable repito en un vídeo anterior que son new billet y un ritro leo rizzi que aquí le ponen en donde saqué la información le ponen el nombre rizzi pero no creo que se llame rizzi es un ritro le y new billet ya lo dije bien genial no lo decía bien todavía está ahorita no pronunciaba bien nombre bien en fin tenemos a un ritro le que obviamente es el pilar ayudante del arconte y éste probablemente no terminará yéndose al banner permanente recuerden que esto solamente es información sus no es que me la haya sacado de los pantalones así nada porque si bueno hay personas que considero que son relevantes en el mundo de genshin y que pues bueno ya han comentado que precisamente este personaje no se va al permanente y la razón es sencilla y aquí os vale voy a dar un poquito de contexto vale no os voy a leer el kit porque esto voy a dejarlo para precisamente cuando sale el personaje y hablemos un poquito más de él pero sí que os voy a darle un detallito que yo considero que igual también así como la persona del gran letros o el caso de kovac también lo han comentado que efectivamente no se va a ir probablemente al permanente todavía no sabemos el kit del otro personaje así que puede ser que también estamos hablando de algo que no es y al final termine siendo que nos da la patada en los huevos y terminamos siendo más fake que faker bueno la razón es sencilla el personaje de new billet que como ya dije es la ayudante del arconte va a poder usar los dos tipos de nueva mecánica que son o sea ip y feuma que ya obviamente también les hable un poquito en el vídeo que hice sobre usión y neuma sobre como una nueva mecánica dentro del daño para los nuevos enemigos y obviamente aplicando el abismo con lo cual ya desde ahí es un personaje que todo el mundo va a querer tener y lógicamente no te lo van a dar en el permanente para que salga o no debería salvo que a mi joya se le cruce los cables y bueno nos faltaría un litros le que obviamente ya sabemos que es por ahí se filtró alguna información sobre él que nos habla de que él es un carcelero dentro del juego o una especie de encargado de la cárcel vale con lo cual pues bueno probablemente termine yendo al permanente porque se dicen dicen que probablemente sea de daño físico con lo cual pues bueno ya sabemos que les pasa a los pobres físicos si bien yo soy amante de ebla y me gusta muchísimo de la por su daño y todo lo que sea nos pueden terminar pasándole lo mismo al pobre buitros le y de ahí tenemos también a navia y clorinde que todavía hasta ahorita no se sabe la información de ella es lo que se ha logrado sacar y lo es sólo preguntar directamente el señor kova que me ha contestado una persona de sus ayudantes por aquí debo tener la información a ver si lo tengo por acá y no lo perdí ya vale donde me contestaron ellos efectivamente que ya lo perdí creo me contestaron efectivamente pues básicamente va a salir una versión de término para los chicos me espera un poquito y no tenía el mensaje bueno me ha contestado por aquí el señor leonardo leonardo senpai me ha contestado a un twitter que yo obviamente le he preguntado al señor kovac donde pues básicamente le hice la pregunta de si obviamente ya que ya sabíamos algo de navia y pues bueno no nos ha contestado él pero sí que nos ha contestado una persona que se llama leonardo sempa y supongo que sea ayudante de él o él en algún momento ha sacado o ha escuchado la información como tal esto repito nuevamente es un sus no es una información 100% confiable hasta que pues obviamente mejor yo lo muestre como siempre tómelo con la pinza pero pues bueno ya nos damos cuenta que clor y flor y de nadie navia es un personaje de va a ser un personaje de claymore mandoble para aquellos que no conocen la diferencia geo de cinco estrellas esto creo que ya se notaba y se veía desde el tráiler y obviamente si hacen sumo en cierta parte tráiler se ve que tiene una visión de geo y podría irse probablemente al permanente en este caso la razón sencilla todavía no hay kit no hay como para decir si realmente se va a ir o no todavía no lo sabemos hasta más adelante que lo veamos en la historia pero pues ya tenemos el caso de de ella el vídeo anterior se me fue el nombre gracias amigo cristobal que siempre está en el chat recordándome lo y la razón que yo creo me duele me cuesta porque es un personaje que realmente es el personaje que más me gusta de esta versión hasta ahorita de el fontaine y la razón es sencilla no tenemos que yo sepa que yo recuerde algún personaje geo en el permanente con lo cual al ser un personaje mujer al ser un personaje geo pues terminan haciendo interesante que se vaya al permanente y en el caso de de clorinde por sus nuevas mecánicas probablemente se dice que va a introducir pistolas en su burs es algo que no ha habido como tal dentro del juego y de hecho yo he llamado muchas veces he comentado con mi comunidad que hacen falta nuevas armas vale dentro del juego para que pues bueno se vaya cambiando esa mecánica y probablemente clorinde sea la primera que introduzca si bien no el uso de armas diferentes a las normales dentro del juego como espadas claymore arcos este escudos etcétera pues sí que puede terminar siendo algo interesante y que a muchos les guste vale porque el hecho de que usen armas al final bueno si se regula de la manera correcta terminar haciendo algo interesante para obtener una diferencia de modo de juego así que nada chicos quién creen que ustedes que vaya al permanente quién creen ustedes que vaya a quedarse en el promocional recuerden son cuatro los primeros que van a competir por ver quién se va al permanente pues tenemos a abrir a new billet y aguritros le y obviamente ya sabemos quién se va al pobrecito le va a tocar irse permanente y hagan sus apuestas por nabil y clorinde y bueno eso ha sido todo chicos espero que nos haya gustado el vídeo y les haya servido informativo y si no ya saben como siempre tener su comentario y nos vemos en la siguiente venga Gracias.